Con su venia, diputado presidente, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y es un instrumento internacional el cual establece que todas las niñas y niños tienen derechos y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que sean parte del Acuerdo México dentro de ellos. De acuerdo a la Convención, los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes deben ser el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. De acuerdo a las proyecciones de INEGI, en 2013 existen 40.4 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en nuestro país, lo cual representa el 34% de la población total. De acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 12.6 millones de los 19.7 millones de niñas, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años que participan en actividades económicas, prácticamente dos de cada tres lo hacen en trabajos no permitidos, lo cual implica una situación de explotación económica con altos niveles de riesgo de enfrentar abuso y maltrato. Datos de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, incorporada al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, señalan que durante 2010, en 26 de las 32 entidades o sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se atendieron 32.068 reportes de maltrato infantil y en 17.800 casos se comprobó el maltrato. De acuerdo a la investigación realizada por Animal Político en el artículo Los Niños de Lampa, se estima que actualmente en México la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25.000 menores de edad. También de acuerdo a investigaciones que se realizaron en el Senado, que incluso provocó un libro de mi compañero diputado y coordinador, el diputado Ricardo Monreal, llamado Los Escuadrones de la Muerte en México, señala cómo el 40% de la composición de estos ejércitos irregulares, de estos grupos de personas que se dedican únicamente a matar y que ascienden alrededor de 200.000 personas en el país, se tiene la cifra de que el 40% de estas personas tienen una edad de entre 18 y 29 años y se llega a la conclusión, de acuerdo a averiguaciones previas consultadas y a fuentes estatales y federales, que podrían ser alrededor de 35.000 niños que se dedican a esta labor y que participan dentro de los escuadrones de la muerte. En la actualidad son 2.6 millones de niños los que presentan síntomas de desnutrición, la mitad de estos tienen problemas de peso y talla. Según informes del Instituto Nacional de Nutrición, la desnutrición afecta al 40% de los niños mexicanos, los mayores índices de desnutrición crónica se registran en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Guerrero, producto de la grave desigualdad que sufre el país. Datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación afirman que al terminar la educación básica, se observan rezagos de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, al concluir el nivel escolar, casi el 10% de estos no sabe que se lee de izquierda a derecha. Al terminar la primaria, cerca del 12% no puede resolver operaciones de multiplicación y división con números enteros. El 27% no reconoce que los alimentos en mal estado, las bebidas alcohólicas y el tabaco son factores que alteran el funcionamiento del cuerpo. Si es que alguien nos pone atención y si no, pues me dirijo a la gente que nos mira por el canal del Congreso. Quiero citar a la Red por los Derechos de la Infancia en México, que en su documento, La Infancia Cuenta en México 2012, concluye después de un sólido análisis, entre otras cosas, lo siguiente. A pesar de que en México, en la última década, se han venido gestando grandes avances en la garantía de los derechos de la infancia, estos no han resultado suficientes para cumplir plenamente con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como la reforma a los artículos 4º y 73, ofrecen un campo de oportunidad para resignificar a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fuera del ámbito de lo privado y de lo local, y colocarlos dentro de los temas estratégicos del Estado, facultando al Congreso para que emita una ley general que marque un estándar mínimo de garantías de derechos que pueda ser obligatorio para todo el territorio nacional. Debemos estar conscientes que la promulgación de una ley de los derechos de la infancia no cambiará de facto el paradigma tutelar a un existente en México, ni tampoco bastará por sí sola para garantizar de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes. La consecución de la ley general representaría un punto de partida para seguir avanzando en la garantía de los derechos de la infancia en México. Y en ese punto nos encontramos. Todavía no hemos llegado a ese punto de partida, pero en la Comisión de Derechos de la Niñez estamos llegando a esa grande posibilidad para beneficio de las niñas y niños, que no nada más requieren del reconocimiento del Estado, de discursos aquí desde la Cámara, sino sobre todo la restitución de sus derechos en los casos en que estos hayan sido vulnerados y las instituciones encargadas para lo mismo. Yo quiero, por último, llamar la atención, si es que eso es posible, a esta Cámara de Diputados y en particular hacer una solicitud a la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, que se ha entregado de tiempo completo a las tareas de su tema y a quien le agradezco formar parte de ese equipo de trabajo, órgano de la propia Cámara, a la Diputada Verónica Juárez. Ojalá todas las diputadas y todos los diputados leyeran este libro, después de leerlo estoy seguro que si algún día les preguntan cuál es uno de los libros que más les ha significado en la vida, seguramente van a decir La Infancia Cuenta en México y me parece que la Cámara de Diputados, diputada Verónica Juárez, a través de su comité editorial, debiera hacer un esfuerzo para editar este libro y bueno, además de que lo lean los diputados, pueda ser un insumo, un material de trabajo en todos los sectores académicos, sociales, de investigación y políticos donde se trabaje en favor de las y los niños. Diputado, por su paciencia y consideración, porque yo veo que usted sí me está poniendo atención, muchísimas gracias y es cuanto. Gracias a ustedes, diputado.